estamos en otoño y las gemas de las droceras escorpioides o droceras pigmeas comienzan a salir en este caso ya me estoy atrasando un poquito por lo tanto voy a tratar de poder colocar las gemas lo más rápido posible dentro del sustrato esto de acá simplemente sucede en otoño así sea primavera así sea verano así sea invierno no sucede en ninguna otra época que es no sea el otoño así que debemos de estar atentos lo primero que vamos a necesitar lógicamente tener nuestras gemas las que más pueden comprarlas en alguna tienda de plantas carnívoras en este caso yo tengo disponible en mi tienda como les digo son plantas de temporada por lo tanto deben estar atentos a la fecha en la que se salen a la venta porque no están a la venta en todo el año solamente en otoño y en ciertas semanas porque se van muy rápido lo próximo que necesitaremos será el sustrato en este caso puede ser turbo a 50 por ciento y 50 por ciento de perlita o arlita o algún tiempo de aire antes también nos sirve la arena de sílice en este caso me gusta usar bastante la perlita no recomiendo usar musgos para no ya que el acto que hace la gema es algo parecido a esto se coloca la gema sobre el sustrato y aquí como podemos ver en esta parte rojita es la raíz es decir la planta comienza a sacar su raíz y comienza a introducirse dentro del sustrato por lo tanto un sustrato bastante aireado ayudará mucho más a que la planta se adecue y se acentúe mejor lo otro que tenemos que tener en cuenta es que las plantas son plantas de raíces delicadas por lo tanto una vez que está en el sustrato lo recomendable es no trasplantarla sino que simplemente dejarla y o de lo contrario si le vas a trasplantar es bueno cortar la porción que vas a cortar es decir el cuadrado en el que está si la planta está acá más o menos este cuadrado debería cortarse del sustrato como si fuese una torta y te llevas ese trozo de sustrato a la nueva maceta ahora esto de acá es un poco complicado porque puede la planta en el transcurso no adaptarse adecuadamente y morir así que es algo que no recomiendo hacer y lo que próximo que vamos a hacer es usar una pinza para poder sacar las gemas aquí tengo la gema lo único que tenemos que hacer es con mucha delicadeza ni siquiera pellizcarla es solo solamente comenzar a moverla y verán que cayó así como esto perfecto ahora la tomamos porque son súper pequeñas y la colocamos en el nuevo sustrato listo ahí la planta va a comenzar a hacer el proceso que hizo la planta anterior en el que mostré a comenzar a sacar la raíz hay que introducirse en el sustrato lo voy a dar es darle más o menos un espacio de por ejemplo tengo esta maceta tengo acá una por acá colocaré otra por acá otra más o menos unas cuatro plantas por maceta basta ya lo ideal es no que no que no estén tan juntas porque ahí comienzan a competir y comienzan a quitarse un poquito de espacio entonces lo ideal es dejarla más o menos espacio en una en cada esquina recuerden que esto solamente sucede en otoño y en otoño tenemos la venta de las gemas en la planta de gula plantas carnívoras espero que les sirva y denle like compartan y síganme para más cosas de plantas carnívoras